Dicen que no hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla y este lunes termina nuestra telenovela favorita, ¿te acuerdas de mí? Es por eso que nos visitan sus cosas. Hola, ¿qué tal? A toda la gente estamos ya a punto de salir al aire, en Cuéntamelo ya, hablando del final. Ok, ¿te acuerdas de mí? No se lo pierdan, va a estar buenísima. ¡Suscríbete al canal!